¡Aplausos! El protocolo de chat Lo curioso es que lo primero que sale del IRC Es el IRC de Amon De este hombre Del 88 Por eso se dice que el IRC es más antiguo Que la VVV Que la web Entonces estamos hablando de un protocolo de chat Bastante antiguo y arraigado en la red Para utilizar el IRC Necesitamos tener claros cuatro conceptos Uno es el servidor Donde nos vamos a conectar Al igual que MAMBLE Al igual que todos estos servicios Necesitamos saber dónde nos vamos a conectar ¿Qué cliente vamos a utilizar? Hay varios Ahora miraremos un par Los más significativos El nickname ¿Qué nombre vamos a usar para la red? Para identificarnos Y la sala o canal Sala o canal No es nada más que una netiqueta O que un hashtag de Twitter Pero en IRC Es un sitio donde nos ponemos Para hablar de un tema concreto Con un topic Un tema de conversación concreto ¿Vale? Entonces En cuanto a servidores de IRC No sé Aquí he apuntado un par Que son muy famosos Más que servidores Son como red de servidores de IRC Que es frino de IRC hispano ¿Vale? Normalmente Utilizan el puerto 667 Se lo pongo Porque normalmente Os lo va a pedir Y Si vamos ahí Ahí nos va a decir Cómo Conectarnos Al servidor Cuál es su IP O dominio Que debemos utilizar En cuanto a clientes Os hemos puesto aquí Algunos que creemos Que son como representativos O más populares ¿Vale? En cuanto a Windows Y Mac y tal Está el IRC Y el XChat ¿Vale? Son clientes Que al igual que hemos visto Esta mañana con el Mumble Pues que te los instalas Tú le dices al servidor Que quieres ir A la sala que quieres ir El nickname Con que quieres registrarte Y entras a A la sala de chat pública ¿Vale? Está Hemos puesto el Empathy Porque todos los que usamos Distribuciones en el Linux Muchas veces Viene incluido Y El Empathy Entraría en un tipo De clientes de IRC Que nos agrupan Distintos protocolos De mensajería Enstetán Uno también muy conocido Es Pidgin ¿No? Que son clientes Que ahí podemos tener Pues el El Facebook Podemos tener el JETAL Podemos tener el Messenger Podemos tener El IRC Podemos tener varios ¿No? Y solo abrir Este cliente Podemos estar interactuando En varias redes De mensajería Y de chats a la vez ¿Vale? Empathy Es uno de estos Y luego Últimamente hemos visto Que son muy populares Clientes Web ¿Vale? Que son los que vamos a ver Así en un plis Para hacernos una idea De que es un IRC ¿Vale? Uno es el Midbit Que Es bastante popular Últimamente O por lo menos Sí Voy a abrir un momento Que es un cliente IRC Por web Entonces Está guay Porque no tenemos Que instalarles nada Y podemos entrar En una sala de chat Por IRC Desde la web ¿Vale? Vamos aquí Y lo guay Es que no nos envía Directamente a un servidor Sino que podemos decirle A qué servidor queremos ir ¿Vale? Aquí hay muchos Para escoger Y si no Le damos a server Y podemos decirle manualmente A cuál queremos ir ¿Vale? El servidor donde vamos Un nombre que vamos a utilizar Y el canal El tópico El sitio donde nos vamos a encontrar Con gente ¿Vale? En un servidor En un servidor que costumben Haber muchas salas Pues yo que sé Una hablando de fútbol El otro hablando de no sé qué Y nosotros vamos a la sala Que nos interesa Donde hemos quedado con gente O simplemente a ver Qué se dice en esta sala pública Bajarse un cliente Instalarlo El server Tenemos que saber dónde vamos Al igual que en Mumble Podemos ir al server de Dree O el server de no sé qué más Hemos visto esta mañana Pues aquí tenemos que saber A qué server Normalmente quedamos Con una comunidad Estamos haciendo una comunidad De lo que sea Y por la lista de correo Decimos nos vemos En tal servidor de IRC ¿No? A tal sala Sí Sí Si os parece Hacemos una prueba real Con el siguiente ¿Vale? Así vemos exactamente Que es un IRC Porque este Está guay Porque podemos escoger El servidor Pero Tiene publicidad Y esas cosas Que a veces son Como molestas ¿Vale? Entonces Si vamos al siguiente Ejemplo Es el QEPIRC Esto lo utilizamos Nosotros ¿Vale? Esto es En muchos Comunidades Es bastante habitual Esto ya nos redirige A un servidor Determinado No le decimos Al servidor ¿Vale? Cuando se usa Un QEPIRC Nos envía A un sitio Entonces Ponemos El nickname Les he puesto El nuevo de aquí Y entra en el canal Anon ¿Vale? Y pues el QEPIRC Nos envía A un canal Que se llama Anon Podemos hacer la prueba Si queréis Y alguno más Se puede entrar Es Winston.comunia.org 9090 ¿Vale? Y le decís El nickname Que queráis Y el canal Le hemos puesto ¿Qué le hemos puesto? Anon Hashtag Anon ¿Vale? A ver si parece Algo por ahí Entonces Simplemente Es una sala Pública En este caso Donde se puede ir Entrando gente Y discutir Sobre el tema En cuestión Que podemos definir ¿Vale? Normalmente Se le llama Topic Y le decimos Pues A la cuestión Que se habla En esta sala ¿Alguien más? Si no Yo Vale Vale Entonces Tenemos la sala Todo lo que escribamos Todo lo que escribamos Lo va a ver Todo el mundo Y si queremos Podemos ir A un Si vas Encima de Simo Y clicas Si podemos crear Chats Un query Un query Podemos crear Chats privados Con nosotros Y Simo O usuario que sea ¿Vale? Y si no tenemos La sala Y vamos abriendo Salas O chats privados Con usuarios ¿Vale? Si se entiende El concepto sala Entonces Si tornas Un moment Al wiki Bueno Luego os hablo Si se llega Lo que os decía Del canal ¿No? El canal Es como una sala Una room Donde hablar Con gente De forma pública Entonces Hay formas De moderar El canal ¿No? Si realmente Queremos hacer Una reunión Tal y cual Hay lo que se llama Operadores de canal Normalmente En la mayoría De redes De servidores IRC El operador De canal Es el primero Que llega ¿Vale? Entonces Este es el que Puede definir Muchas veces El topic Es el que puede Banear usuarios Que nos trolean Es el que puede No sé Hacer varias cosas Que tienen privilegios Especiales ¿Vale? Aquí si queréis Pero aquí No lo vamos a comentar Hay los modos Del canal Un canal puede ser Privado Puede ser secreto Puede ser necesario Que te inviten Para entrar O no Lo normal Es que nos vayamos A encontrar Con canales públicos ¿Vale? Los boots Es una cuestión También muy De esto De los chat IRC Y son nada más Que robots Que están ahí Que pueden ejecutar scripts Y pueden hacer cosas En la sala Y normalmente Se utilizan Para no perder El owner Del canal Para que siempre Sea el propietario Del robot Y pueda Ser el operador ¿Vale? Pero hay quien Hace otras cosas Más divertidas O menos Con los boots En los canales IRC Y nada Aquí tenéis Un closario De varios temas No sé La que es El retardo Si tenemos retardo No en el servidor Vamos a ir Más lentos O tal Y tenéis varios conceptos Aquí de glosario ¿Vale? Entonces El IRC Es un protocolo Bastante antiguo Y funciona básicamente Aunque nuestro cliente Que nos instalemos O el web Nos permite Algunas opciones Gráficamente Y tal El IRC Funciona por comandos Directamente En la barra De chat ¿Vale? Si vas un momento Al Sin aquí Y en la barra De chat Ponemos Barra help ¿Vale? Barra ayuda Y vamos A la status Nos va a decir Todo lo que podemos hacer ¿Vale? Aunque parece un poco así Realmente es como así Acaban funcionando La gente que trabaja mucho En IRC Es como acaba funcionando No tanto por entorno gráfico Sino lanzando comandos Directamente aquí Cualquier comando Se lanza con la barra Y podríamos lanzar Cualquier de estos ¿No? Un nickname Para cambiarnos el nombre O un juiz Para saber quién es un usuario Lo que sea Barra, el comando Lo que sea ¿Vale? Así es realmente Como se utiliza el IRC Aunque Algunos clientes Nos lo pueden poner más fácil Con Con sistema gráfico Tal y cual Algunos menús Pero no es muy corriente Realmente Si utilizamos mucho el IRC Vamos a utilizar Estos Comandos ¿Vale? Entonces Nada El IRC Es un protocolo Muy antiguo Muy antiguo En la red Y fue Estuvo su apogeo En los años 90 A principios de los 2000 Y fue un poco desplazado Con el apogeo Supongo que recordaréis De messengers Y demás ¿Vale? Se consideró en ese momento Que eran protocolos Más modernos Que permitían Videoconferencias Permitían Otras cuestiones ¿No? Y a su vez Messenger Pues ha sido un poco Dejado de banda Por Twitter Y otras redes sociales ¿No? La banda de messenger Que supongo que recordaréis Que todos tenían Correos Homemail Y usaban Y ya nadie lo usa ¿No? Pues IRC Le pasó algo similar ¿Vale? Pero aún así Ha quedado ahí Porque permite hacer salas De forma muy fácil Es muy completo Si conocemos la orden De comandos Y podemos moderar De una forma fácil Muchos proyectos De software libre Siempre tienen Siempre tienen el wiki Con la documentación Las descárragas Y el canal IRC Para poder entrar Con la comunidad Y hablar con ellos Es bastante común Y se usa bastante ¿Vale? Esto es un canal IRC La ley se está utilizando Conversation Sería un cliente Que nos instalamos En nuestro ordenador ¿Vale? Nos va a permitir Hacer todas estas cosas De comandos Directamente Desde entorno gráfico Y quieres conectar A KDE KDE es un proyecto De software libre De entorno gráfico Que mucha gente Está pendiente De este proyecto Y como veis Utilizan mucho El canal IRC Para sus dudas Sus cuestiones Y hay un mogollón De gente ¿Vale? Normalmente Cuando Si estamos aquí En la red Si nos dicen algo Y nombran Nuestro nombre El cliente IRC Acostumbra decirnos Que hablan sobre nosotros ¿Vale? Es habitual Tener el canal IRC Ahí perdido En una pestaña De todas las cosas Que estamos trabajando Y cuando Hablan sobre nosotros Y se cita nuestro nombre El cliente Te dice Eh Que te están hablando ¿Vale? O sea que Si queremos hablar Con alguien Normalmente Con nombrarlo Ya te hace caso Que si dices Simplemente Hola en la sala A lo mejor Nadie te va a hacer caso Porque Tened en cuenta Que la gente Que utiliza IRC A lo mejor Tiene 20 salas abiertas ¿Vale? Entonces Si no decidís Personalmente A lo mejor No os contesta Es una cosa Que al igual No se usa El día a día Pero si que está bien De bajar el programa Os lo guardáis Ahí guardadito Porque hay momentos Que hay un apogeo De que todo está saturado Y los IRC Normalmente funcionan ¿Vale? Es algo que Tú solo tienes que saber Servidor, puerto Y el canal Y ya sabes que funciona Yo que sé Con operaciones de Anonymous Es lo que se usa más Esto Porque es lo más rápido Y directo que hay Yo paso a las palabras Y digo una cosa O sea que queríamos Explicarlo Este es como un ejemplo Distinto a lo que hemos explicado Tiene menor usabilidad Por un lado No es tan sencillo Pero tiene otras virtudes Y es una cultura Que yo que sé La gente un poco más tequi tiene O sea Y también esto de la netiqueta De cómo usar estos canales ¿No? Y creíamos que era interesante Poder explicar el IRC Nos queda poco tiempo Para cerrar A las 8 cerramos Entonces No sé si hay alguna Alguna pregunta Para ir cerrando Que ya hemos dado Bastante la tabarra hoy Yo creo Que tenéis que estar cansados Así que si hay alguna pregunta Si no cerramos Pues Cerramos o qué Vale Pues muchas gracias A los compas de Comunio también Y mañana aquí A las 11 Para más ¿Vale? Hasta mañana Gracias 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 Gracias.